Música Se te olvidó todo el cariño que conmigo compartías Se te borraron las canciones y los días Sin mencionar las noches que te hice el amor Se te borraron todas las fotos, los mensajes de tu celular Se te borraron las canciones, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Que fui el primero corazón en darte un beso El primer beso es el que nunca volverás Y si lo niegas corazón te lo devuelvo Pa' que te acuerdes de esto, de todo lo demás Sé que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso Y aunque lo quieras nunca podrás encontrar Que sea como el primero Música Que fui el primero corazón en darte un beso El primer beso es el que nunca volverás Y si lo niegas corazón en darte un beso Y si lo niegas corazón te lo devuelvo Pa' que te acuerdes de esto, de todo lo demás Sé que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso Y aunque lo quieras nunca podrás encontrar A que sea como el primero Música 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 Música